Sala Puey, continuamos con los corridones, se llama El Luchampo con Pakiri, se la enviamos, ánimo. Y desde niño siempre me inculcaron, quiero agradecer, ayudar a la gente y también hacer amigos. Y fui creciendo y fui conociendo lo que era luchar, y ni un peso en la bolsa a veces traía pa' gastar. Y pasé el tiempo y me daba cuenta cómo era la vida, a veces que no había ni pa' las tortillas. Y poco a poco me empezaba a preocupar, maldita pobreza no me empezaba a gustar. Y nomás cumplí los diez años, empecé a buscar trabajo, y aunque no ganaba mucho, para mí era en lo absoluto un gran esfuerzo. En ayudar a mi papá y a mi mamá. Dice el dicho siempre para merecer en este mundo, a veces que no hallas la puerta ni tu rumbo. Dios aprieta pero nunca ahorca, así decía mi abuela. Cuando pa' trabajar me salía de la escuela, lo sufrido nadie me lo quita, nunca se me olvida. El mundo da vueltas, hoy como cambió mi vida. Tuve que salir del rancho, a mi madre como extraño, a la mujer y de mi vida, que al mundo me trajo un día madrecita. Por ti todo, por ti estoy acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es Bolivia! ¡Hah! Ahí quedamos con pared